¿Qué es la policía de Holanda? Estos contenedores pasaron por otros lugares antes de llegar al destino final de detección. Eso es algo que hay que investigar, que hay que analizar. También es importante decir que en los últimos meses hemos venido haciendo decomisos importantes por parte de la Policía de Control de Drogas en el sector de Limón de contenedores que van justamente contaminados con clorhidrato de cocaína. Y a lo largo de los últimos años se han decomisado cerca de poco más de 10 toneladas de clorhidrato de cocaína que han detectado nuestros oficiales. Sabemos que esto es una línea que hay que continuar desarrollando, trabajando, pero que ningún lugar está exento, es infalible. Pues vamos a seguir con los controles, vamos a seguir tratando de ser más efectivos para evitar de que nuestros muelles o los contenedores que pasan por nuestro país sean contaminados.